Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Arancibia, arroba cóctel social y en estos tiempos de pandemia quiero invitarlos a que vean otro cóctel hecho para el rey chicharra. Este se llama el Matavirus. Si alguien conoce el Negroni, es mi versión y se los quiero presentar. Acá tengo un vermouth infusionado que es la parte más linda de mi Negroni. Bueno, en este frasco tenemos el vermouth rosso, que en este caso yo ocupo martini, el vermouth rosso martini, ya, con cascaritas de naranja y canelita. Canelita también me gusta mucho la especia en el vermouth, acentuarla más. Y yo lo dejo reposar y descansar una semana en esta maceración para que quede listo para embotellarlo y hacer esta partida de Negroni que estamos haciendo. Entonces vamos a echar un poquito acá. Lo vamos a hacer como lo hicimos antes. Si no, la cago. Bueno, vamos a poner el vermouth. Lo mejor del invierno es que nos mantiene las maceraciones frescas. Aquí está. Nos mantiene las maceraciones frescas y listas para hacerlo. Bueno, ¿por qué le puse el Matavirus a este cóctel? Bueno, le puse el Matavirus porque mucha gente no conoce el Negroni. Entonces, la gente que no conoce el Negroni, su primera impresión es un cóctel amargo, fuerte, que no le atrae mucho. Bueno, es casi lo mismo que cuando uno se toma un medicamento que te da para el refrío y que no te gustaba porque era fuerte, tenía especias, amargos. Bueno, es casi la misma relación. Por eso le puse el Matavirus. Y además, porque los cócteles del rey chicharra es el que tiene más graduación alcohólica. Bueno, para que entiendan un poco, el Negroni es un cóctel que se sirve directo. ¿Qué significa servirlo directo? Es que todo va directo al vaso. En esta ocasión, en el cóctel del Matavirus es una maceración que lleva un cierto tiempo y va embotellada y ustedes la pueden servir también directo al vaso. Aquí yo les voy a mostrar los tres productos que trae este Matavirus. Lo más importante es que va en las mismas partes iguales de los tres. El primer producto que trae es un alcohol que está acá, que es un gin. Este gin es un gin inédito, hecho solamente para el rey chicharra. Y es un gin que trae 45 grados. Es perfumadísimo, exquisito. Es la parte alcohólica más fuerte que tiene este cóctel. Segundo, el Matavirus trae bitter. Bitter, este es un licor amargo. Hay marcas como Campari o también Martini. Básicamente un licor amargo italiano, muy rojizo. Ahora vamos a ver cómo le cambia el color al cóctel. Y por último, está nuestro vermut rosso macerado con cáscaras de naranja, con canela y especias que también le vamos a servir en parte iguales. En parte iguales de los tres. A mí me gusta mucho que cuando uno se sirve un cóctel darle la nota de perfume, la nota fresca. No solamente quedarse con lo que está. Entonces yo siempre le pongo un poquito de cáscara de naranja. Este cóctel, el Matavirus, ya viene con esta cáscara de naranja incorporada y también viene con los deshidratados listos para que los sirvas. Pero si tienes en tu casa la posibilidad de ponerle una naranja fresca, yo también busco la posibilidad de hacerlo porque le da mucho más intensidad al cóctel. Yo soy una persona que no me gusta revolverlo mucho. Cuando lo revuelvo, la revuelvo y si no, la revuelvo poco. Y aquí está el Matavirus. Bueno, en estos tiempos de cuarentena es importante tener un tónico para matar el virus y yo les recomiendo este Matavirus del Rey Chicharra. ¡Salute! ¡Gracias!